Bien, hola, hola, sí. Bien, buenas tardes, vamos a comenzar con el trabajo de esta mesa que está denominada Transparencia en el Mercado de Alimentos por Medio del Catálogo Inclusivo. Tenemos como el primer punto a la economista Fabiola Velázquez, que ella es de la Coordinación Zonal 5 y 8 del CERCOP. Buenas tardes, como lo mencionó mi compañera, mi nombre es Fabiola Velázquez y soy servidora del Servicio Nacional de Contratación Pública. El CERCOP, con el fin de estimular la participación en la contratación pública de los actores de la economía popular y solidaria, los micros y las pequeñas empresas, creó la herramienta de catálogo dinámico inclusivo. Esta es una herramienta que las entidades contratantes deben usarla al momento que quieran realizar procedimientos de contratación relacionados con, en este caso, con servicios de alimentación. Entonces, en este momento, la herramienta de catálogo dinámico inclusivo está publicada en el portal institucional del CERCOP. Entonces, es una herramienta, como les mencioné, que la entidad contratante debe usarla al momento de querer adquirir, al momento de necesitar adquirir los bienes que están publicados en esa herramienta. Tenemos el servicio de alimentación catalogado a través de dos convenios marcos. Uno está el servicio de alimentación, que incluye el servicio de cafetería. Actualmente hay 20 personas catalogadas en este convenio. Y también tenemos el catálogo dinámico inclusivo de servicios de preparación de alimentos, que consta de 32 catalogados. Aparte de estos dos servicios, también en el catálogo dinámico inclusivo podemos encontrar los que son el servicio de confección textil, servicios de limpieza, mantenimientos, entre ellos mantenimiento vehicular, mantenimiento de red vial estatal, mantenimiento de áreas verdes, servicios de pintura, mobiliario escolar y transporte incluido conductor. Los montos de contratación en lo que tiene que ver con catálogo dinámico inclusivo de servicios de alimentación. En el catálogo dinámico de servicios de alimentación encontramos los siguientes rubros. Los rubros de cafetería, refrigerio para niños, para eventos y almuerzos para eventos. Y en el convenio de servicios de preparación de alimentos tenemos los siguientes servicios. Alimentación para programas infantiles, alimentación permanente para hospitales, alimentación permanente para niños y jóvenes y alimentación permanente para entidades. Una cifra estimada de los montos que las entidades contratantes han realizado de enero a junio de este año ascienden a 641.401 dólares aproximadamente. Sin embargo, antes de la existencia de estos convenios marcos, las entidades contratantes usaban procesos como subasta inversa electrónica, cotización y menor cuantía para adquirir lo que es servicios de alimentación que antes no estaba catalogado. En el 2015, los montos contratados ascendieron a 2.327.004 dólares. Entonces, como pueden observar, con la finalidad de poder incentivar a estas pequeñas empresas que muchas veces no tienen oportunidades de poder concursar en un proceso grande donde pueden solicitar ciertos requisitos que tal vez ellos por su capacidad económica no lo pueden lograr, se estableció este tipo de contratación, un catálogo inclusivo donde las entidades contratantes obligatoriamente tengan que contratar por medio de esta herramienta y de esa manera beneficiando a estas pequeñas unidades productivas y así que puedan tener ingresos y poder generar empleo y puedan incrementar su productividad. Bien, agradecemos la intervención de la economista Fabiola Velázquez de la Coordinación 5 y 8 del CERCO. Tenemos ahora un poco las aportaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Muy buenas tardes con todos. Adrián Valencia, somos docentes de la Universidad Península de Santa Elena. Más que hablar de un tema específico, me gustaría hacer reflexiones con respecto a todo lo que se ha tratado en este Congreso del sector alimentos y poder de mercado. En la exposición de todas las personas que participaron, hacía una reflexión. ¿Por qué el gobierno nacional, por ejemplo, hay cuatro universidades que llevan el liderazgo? El gobierno ha creado cuatro universidades, pero vemos que en esas cuatro universidades no hay una universidad agrícola. No hay una universidad agrícola. Estamos hablando de que nosotros, históricamente, somos agrícolas, por excelencia. Ecuador, históricamente, ha sido un país primario que se ha mantenido por recoger frutos. Pero ahora vemos que hay universidades que hablan de artes, que hablan de la nanotecnología, que hablan de la tecnología muy avanzada. Pero nuestra fortaleza, históricamente hablando, ha sido la agricultura. Ha sido recoger los frutos que nos da la naturaleza. Lamentablemente, nos hemos quedado en esa sociedad primaria. No hemos avanzado como otros países con lo que es la industrialización. Por ejemplo, como nos decía uno de los expositores, habría que incentivar acá lo que es la agroindustria para con mucha creatividad y con tantos productos que nos da nuestra madre naturaleza, pues, poder hacer la base para tener una alimentación sostenida en el tiempo. Eso me parece a mí extremadamente importante, prioritario. Mire que a través del Plan Nacional del Buen Vivir, pues, se da de alguna manera, se da de alguna manera, como digamos, se da lo que es, se garantiza la seguridad alimenticia, se garantiza la educación, el gobierno en el Plan Nacional del Buen Vivir, de alguna manera, quiere, a través de que las tierras estén, no estén subutilizadas, porque hay muchos campesinos que están saliendo del campo a la ciudad y están dejando abandonadas las tierras. Entonces, pero yo creo que ahí se necesita mucho más motivación, no solamente de coger esa tierra y repartirla a las personas que no tienen nada, sino de capacitarlas, de capacitarlas para que puedan producir de la mejor manera. Y esa sería una forma también de garantizar la sostenibilidad de la alimentación de nuestro pueblo. Eran reflexiones que yo quería compartirlas con ustedes y yo creo que nosotros, todos los ecuatorianos, ustedes los jóvenes especialmente, con mucha creatividad y con mucha innovación y a través del desarrollo del pensamiento, ampliando nuestra visión, podemos lograr que nuestro país tenga esa sostenibilidad en el tiempo, en el sector agrícola, para poder sustentar la seguridad alimenticia. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para las personas que acabaron de intervenir? ¿No existe ninguna pregunta? ¿Alguna inquietud, tanto para la compañera del CERCOP como para el compañero de la UPSE? ¿No? Bien, en todo caso, ¿dónde? Aquí. Mi nombre es Blanca Vera y pertenezco a la Conagua. Para el compañero expositor de la península, cuando habla de las tierras vagas que tenemos en algunos sectores, yo le digo al compañerito que la península de Santa Elena tiene 50.000 hectáreas improductivas y donde el gobierno ha hecho una gran inversión con la represa Daule Peripa, porque la península es la defensa de América. Y es verdad que tiene que haber la capacitación para el sector campesino, para los pequeños agricultores, desgraciadamente cuando vino aquí al país que íbamos a tener a través del paquete tecnológico, de que íbamos a producir más, nos lavaron el cerebro y comenzamos a abandonar nuestros conocimientos ancestrales. Y es verdad que tenemos que volver a esa agricultura sana, pero ya a través de un proceso, porque ya nos lavaron el cerebro y hemos destruido nuestra agricultura aplicando el famoso paquete tecnológico, hemos destruido el suelo, la flora y es un proceso para volverla a recuperar, donde este gobierno no, el gobierno que venga tiene que invertirle recursos económicos, porque este gobierno nos queda debiendo a los agricultores y quieren que el sector campesino no salgamos de los campos. Compañeros, discúlpenme, pero tengo un hijo y yo a mi hijo, ¿qué lo voy a llevar a hacer a mi sector? ¿A qué lo voy a llevar? Si los jóvenes se gradúan en el sector rural y van a terminar trabajando como cangrejeros, jornaleros, ahora manejando las famosas pataletas, ¿qué futuro hay para los compañeros del campo? O sea, esa es otra gran realidad y todavía en este momento, para los muchos que no saben, la gente de los campos pues tomamos agua de río. Y en este gobierno, que desde la revolución, del cambio y la transformación, desgraciadamente es un banco nacional de fomento que en lugar de haber sido la alternativa para dar un verdadero apoyo al sector campesino, pues nos tiene endeudados, y discúlpenme la grosería, con la soga al cuello, porque los intereses y moran, no ha sido una banca verdaderamente de desarrollo y la solución para el pequeño agricultor. Entonces, yo sí pienso, compañeros, que es importante conservar nuestras semillas y que el Estado tiene que tener un banco de semillas donde se proteja nuestra identidad en semillas. Y es verdad que está desmejorada porque ahora también, o sea, hay otra crítica que le hago a mis compañeros campesinos, que ya no somos campesinos, ni para el momento de guardar semillas, guardamos la de peor calidad. O sea, y si usted va a una casa de un agricultor, ya no hay un rabón, ya no hay una hoja, lo que hay es una bomba de fumigar, sea una bomba a mochila o las otras bombas a motor. Entonces, pienso que tiene que ser un proceso bien serio para que nosotros vayamos cambiando la mentalidad. Y el otro asunto que con los orgánicos, compañeros, ¿qué compañero está en capacidad de pagar lo que se produce? Porque orgánicamente se produce poco. Entonces, discúlpenme compañeros, es verdad que tenemos que comer cada día sano, pero también la cuestión también es económica, porque si yo me pongo en mi parcela a producir todo lo orgánico, ya le digo, no es la misma cantidad que voy a producir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, nadie. Nadie desea preguntar nada. Gracias. Muy buenas tardes, jóvenes. Soy Carlos Orellana. Soy un artesano gráfico. Me desempeño aquí en Milagro. Trabajo para la empresa Steven. Trabajo para varios médicos y amigos que me mandan a hacer trabajo. O sea, la invitación que me hicieron aquí es de parte del MIR. Un compañero, lo que pasa es que primeramente quisiera llamarles la atención que cuando vengan a un congreso, a una invitación que se les haga, traten de guardar mucho silencio. Lo primero, cuando uno guarda silencio aprende. Se escucha a la persona que está al frente. No se le hace menosprecio con la conversación que hacen ustedes. Se oye el murmullo cualquier cantidad. Y eso es feo. Otra cosa, yéndonos al campo. Nos vamos al campo, nos damos cuenta de que cuando nosotros vemos a nuestros agricultores que van a coger la cosecha. Llega el momento del tiempo de la cosecha y en ese momento llevan las orquestas. Las grandes orquestas. ¿Quiénes? Los grandes vendedores de licores. Los grandes vendedores de cosas que dañan a la salud. ¿Y qué hacen? Le hacen gastar la platita. Confabulado con los bancos. Que los bancos les benefició. A tantos bancos les benefició esto. De ver que nosotros, por no escuchar muchas veces a nuestros adultos, nosotros nos ponemos a conversar cuando debemos escuchar lo que nos están diciendo. Para nosotros poder opinar y de ahí sacar un diálogo y poder tener opiniones. Los agricultores han ido perdiendo sus tierras. ¿Por qué? Porque por medio de... Primeramente, en la historia que nos enseñaban antes, nos enseñaban a nosotros acerca de que los grandes curas eran los gamonales, los dueños de las tierras, los terratenientes. Que hace que ellos cogían a las personas a las personas que querían salir de... salir del yugo. Las cogían a las personas y les hacían tomar tragos y las emborrachaban para que esas personas vivan doblegadas. No sé si sabrán de historia, pero eso de ahí, yo no sé si estaré mal yo en lo que yo digo, pero... No sé si me entiendan, pero... Nosotros hemos vivido unas épocas en las cuales hemos ido perdiendo nuestras tierras. Cada vez y cuando han ido los individuos migrando a la ciudad. Ahora, nos pintan las grandes... los grandes locales de marketing. que supuestamente marketing dice que es lo que... ellos saben que cuáles son nuestras necesidades y nosotros tenemos que ir como borregos a comprarles. El marketing es que nos ponen los grandes supermercados. Nosotros dejamos al... al cholito, al vendedor de... que vende en el mercado para irnos a las grandes... a los grandes supermercados. Porque supuestamente ahí tenemos cine, tenemos todo. Nos olvidamos y nosotros dejamos todo. Lo bueno. Dejamos de comer lo nutritivo. y vamos a comer los transgénicos. Por eso vienen las enfermedades. Tantas enfermedades que han ocurrido en los últimos tiempos. Cáncer. Mucha gente está muriendo de cáncer. No sé si se dan cuenta, pero... Es lo que yo... a diario me doy cuenta que... las personas sufren de diabetes. ¿Por qué? Por comer productos de los cuales no están bien elaborados. O sea... las personas... se han llenado de egoísmo. Desde el primer... eh... tiempo en que yo estuve en el colegio... yo estudié en el Colegio Nacional Nocturno 17 de septiembre. Fui presidente del Consejo Estudiantil. Yo ya les decía. El egoísmo hace que las personas enfrasquen los nutrientes para vendérselos a quienes lo necesitan. Cuando los nutrientes abrían en el aire, abrían en el suelo y los enfrascaban y los almacenaban para tenerlos... para poder vendérselos al mismo agricultor. si se dan cuenta... si se dan cuenta... de ahí... como iban poco a poco... por la ambición... no pensar solamente... no pensar en el... en el futuro... sino solamente en el presente mío... en el yo... dándome... dándome cuenta... en el pasado... Dios me pone en la Biblia... si tiene un poquito de agua que me regale... Dios me pone en la Biblia... eh... ustedes se darán cuenta... dos pasajes buenos... en los cuales Dios nos muestra... un pasaje de esos... es... el que nos hace... que se... 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 cambie... el idioma... y le... y le multiplica los idiomas al ser humano... luego y después... hay otro episodio... bueno... en la Biblia... acerca de qué... de los alimentos mismos... hubo una escasez de alimentos... en las cuales los... los seres humanos tuvieron que emigrar... para pedir alimento... a un solo ser... a... al... al faraón... si se dieran cuenta... que Dios hizo todo esto... para que... nosotros... sigamos a Dios... y alcancemos... la mirada de Él... pero sin embargo... nosotros muchas veces... nos alejamos... por eso mismo... regale un poquito de agua... se... 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 bueno... yéndome a... a lo que nosotros estamos... acerca de los alimentos... ¿no? nos damos cuenta también que... muchas personas... las mujeres... exclusivamente... yo vi... una mujer... coger sus gallinas... criadas en el campo... las saca a la ciudad... las lleva a vender... al mercado... ¿para qué? vende su producto... teniendo su producto... que se lo podía comer... ¿qué hace? lo trae... lo vende... ¿para qué? para llevar... irse al supermercado... a comprar... los productos... que supuestamente... son livianos... pero... ahí están los transgénicos... les dejo todas esas cosas... en sus mentes... eh... compañeros... muchas gracias... Buenas tardes compañeros... mi nombre es Alexandra Colcha... eh... estudio en la Universidad Agraria del Ecuador... un punto de vista... es que... en la gran parte... lo que es... en la zona de aquí... Milagro... no... no... no le toman mucho en cuenta... a los que son... a los pequeños agricultores... en mi caso... yo estoy haciendo... lo que son las labores comunitarias... hay las partes muy lejas... que... que la gran mayoría... no les toma en cuenta... y ellos son los que carecen... más de conocimiento... nosotros tendríamos que... como quien dice... educarles desde... cómo van a iniciar... lo que es una cosecha... porque algunos no conocen... y ellos necesitan... más de... como quien dice... de conocimiento... ya de haciendo cuenta... como nosotros... que ya somos... un poco más preparados... gracias... ¿Alguna otra pregunta? ¿Atrás? ¿No? ¿Nadie? Bueno... perfecto... entonces... este... se quedan sentados... esperando que comience... la plenaria nuevamente... ¿Ok? después de haber... que la plenaria... Gracias.